Mi sombrero señores Mi sombrero señores La de tu mano, tu teña ronda, mamá, mamá, no, sí Me van a volver mi baile a buscar mi sombrero ¡Vamos, vaya! Ok, y si en tu vida, busquen debajo de su sanguí ¡Mi sombrero! Ya no busco mi sombrero Y no me encuentro ¡Mi sombrero! No sé cantar sin mi sombrero Y yo voy a bailar sin mi sombrero ¡Mi sombrero! No sé si me preguntan cómo fue Affinad el destón ¡Mi sombrero se pita como se me va Dossan ¡Mi sombrero se pita como se me va! ¡Mira como se me va! ¡Mira como se me va! ¡Se me va! ¡Los pies se me van! ¡Vaya, que se me ha! Hazme la vuelta, que daño canto Oye, tú, tú, que me Soy yo tu mago que veo que En la pista volaré ¿Alguna crees? Mi sombrero te llame Corazón, hasta donde, corazón Dime dónde se lo busco mi sombrero Si en la pista volaré Mi sombrero te llame Yo estaría en los metros Pero no tengo Lo que tenía que decir y necesito Mi sombrero te llame Oh manica Hihi Mi sombrero Alá ¡Ah, la la la! ¡Ah, la la la! ¡Cuidado! ¡Ah, la la! ¡Ahí nada más! ¡Ah, la la la! 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 ¡Gracias por ver el video! No hay en la voz, no hay en la voz No me cuantas, no me cuantas No me cuantas, no me cuantas No me cuantas, no me cuantas Todavia me quiero Y vuelvo hacia aquel que siento que yo me amé Con mi amado mucho gusto Lo bueno que esperaba era volverte a ver Tanta mi alegría, ay Dios mío, es un vuelo muy culto Trecearte en mis brazos y con él iría a llorar Pero cuando me acuerdo Delante comiences yo Y mi broma te lo juro Te volví a besar ¡Vámonos! ¡Vámonos! De mi cargando vivo No es lo bueno, no es lo que me da en la casa del mundo Ay, pa' que no hay tres, oye Ay, que mi chula, chula, chula De los ojos, de los ojos, de los ojos, de los ojos Oye, los dedos, de los ojos, de los ojos, de los ojos Ay, pa' que no hay de ti, mi vida Ay, pa' que no hay de nada Ay, pa' que te pongo la vida, no voy a soltar Ay, pa' que no hay de nada 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 Música María Ramírez ¡Suscríbete al canal!